Ahora estamos en el santuario de la Virgen María Auxiliadora, así como vos ya estás viendo hay muchísima gente desde tempranas horas, la gente ya está concurriendo hasta este lugar más de 500 personas adentro, también hay personas afuera y justamente ya nosotros ya estamos con el padre, justamente Héctor Fariña comentanos cómo fue toda esta experiencia, ya desde temprano las personas están aquí obviamente recordando, rememorando, venerando incluso a la Virgen María Auxiliadora Es así, muy buenas tardes para todos, la fiesta de María Auxiliadora es muy particular porque de entrada dura un mes, ya comenzamos el 24 de abril con el mes de María el novenario impacto más grande, este año es muy especial para este santuario porque cumplió 30 años de su consagración, el 21 de mayo fue esa fecha que la hemos celebrado también hoy finalmente, el día de María Auxiliadora, tuvimos a la mañana seis misas esta tarde, noche, otras seis misas preparadas desde temprano, las 5 de la mañana a la primera, termina la primera misa y tenemos ahí el famoso enbocapú que nos caracteriza a nosotros los salesianos hay confesores para celebrar el sacramento de la reconciliación durante todo el día tenemos aquí la cantina con las comidas típicas hoy el tiempo, sobre todo a la mañana, acompañó para que el desayuno sea bellú con cocido así mismo padre, le he dicho que las personas no solamente van a venir a entrar a ser parte de la misa sino que también pueden disfrutar de diversas comidas eso mismo, y iba a decir también que están los jóvenes que están ofreciendo el talonario de nuestra rifa se sortea un cero kilómetro y hay otros 24 premios para sostener el mantenimiento del templo y también las actividades pastorales de la parroquia muchísimas gracias padre Héctor Fariña, de hecho que entonces hay absolutamente de todo las personas pueden venir a participar de la misa, también poder esperar afuera de repente para empezar la siguiente misa, que no tienen muchas horas de diferencia así como ustedes ya están viendo muchísima, muchísima gente realmente dentro del santuario la gente está afuera y también muchos jóvenes por sobre todo que están participando de esta misa vamos a tratar de acercarnos a algunas personas que están ingresando para saber un poco acerca de qué es lo que ellos hacen realmente es la primera vez que están viniendo o lo hacen cada año no, nosotros hemos venido otras veces, otras veces es decir, esta vez hemos venido más temprano, a la misa más temprano muchísimas gracias entonces, la tercera vez que vienen algunas de estas personas y de esta manera vamos a concluir entonces este enlace misa hasta las 8 o las 9 de la noche aproximadamente 6 a la mañana y 6 a la tarde seguimos con ustedes Luis Dallis y también Gaby muchísimas gracias Fiona y una tradición que todos los años se lleva a cabo en Asunción sí, aparte una linda actividad mira ya estaba hablando, hay el padre en vellu que tenía, que viene el mocapú aparte de disfrutar de la belleza de la obra de Coqui Ruiz que tenía, que tenía, que tenía, que tenía